Valentín Rodríguez firma un nuevo capítulo en su historia con Peñarol. El talentoso lateral izquierdo de 22 años ha renovado su contrato por un año, otorgándole así la oportunidad de explorar otras opciones durante este periodo de fichajes. Peñarol ha asegurado la continuidad de Valentín Rodríguez, quien también ha demostrado su versatilidad al desempeñarse como volante en algunas ocasiones. Sin embargo, este acuerdo le brinda al joven aurinegro la posibilidad de buscar nuevas aventuras en caso de que surja una oportunidad en el extranjero. No pasó desapercibido el talento de Ojito, quien cautivó a varios clubes internacionales tras su destacado gol en el Clásico Disputado en el Parque Central durante la Copa Sudamericana 2021. En caso de que se concrete su partida, el club se beneficiará económicamente. Actualmente, Valentín Rodríguez no ha sido convocado por Darío Rodríguez para el enfrentamiento contra Montevideo City Torque en el torneo intermedio. Esto se debe a que, en el momento en que se hizo la lista de convocados, el lateral aún no había firmado su nuevo contrato. Mientras tanto, Juan Manuel Ramos, el otro lateral izquierdo del equipo, mantiene su vínculo vigente con la institución de Cana hasta el 2 de agosto de este año, asegurando una alternativa sólida en esa posición.